En medio de música, danzas, rituales, aplausos y sonrisas, la Agencia de Desarrollo Rural llegó al municipio de Natagaima, en el departamento del Tolima, a beneficiar a 417 familias de 15 resguardos integrantes de la Asociación de Resguardos Indígenas Pacandé. Hoy estamos recibiendo los que son abonos para echarle al cultivo de maíz en toda la cosecha, entonces eso nos beneficia a todas las familias. A la Agencia de Desarrollo Rural agradecerles por todo el apoyo que nos dieron durante todo el proceso del proyecto. Con este proyecto, mejorarán sus condiciones de vida. Esta iniciativa integra esfuerzos económicos de la Gobernación de Tolima por 50 millones, apoyo a los productores rurales y cofinanciación de la AER por 530 millones. Proyecto que va a beneficiar a 417 familias indígenas del municipio. Vamos a cultivar de manera tecnificada 82.5 hectáreas de cultivo de maíz en 15 resguardos. Proyecto que va a beneficiar a la Asociación de Resguardos Indígenas Pacandé. Proyecto que va a beneficiar a la Asociación de Resguardos Indígenas Pacandé.